¡Hola! ¿Qué tal mis queridos IMelovers? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, IMV3 Yo soy Mari y el día de hoy vean que tengo aquí ¡Un huevón! La verdad estoy muy emocionada, no sé cómo venga el huevo No sé si sea todo un huevo No sé si tengamos que rasparlos como los huevitos chiquitos ¡Ay! No sé, que esto es tan emocionante ¡Ya lo quiero abrir! Y este me lo regaló mi novio, el vecino, digo Lalo Siempre hemos discutido eso Se supone que estos juguetes son para niños, ¿no? Bueno, no sé si los tiene que abrir el adulto o el niño Porque están muy complicados de abrir Y realmente son para niños que se parten muy bien Porque están carrés y más de parrés Y Lalo ya está, ahí está su mano de metichona A ver, jálalo Ah, no, ábrelo así Así ¡Ah! ¡Órale! Esta base es falsa Yo pensé que este era el huevo Que esto es un engaño Este huevo está más grande que el huevo que viene acá ¡Es un engaño total! ¡Fuera! Vean, este es el huevito Vean, o sea, aquí está ¡Es un huevito! Bueno, vamos a ver Este video se llamará Hachimalme está Todo está en inglés O más bien Vienen varios idiomas Fase 1 Cuida De mí hasta que esté listo para salir del cascarón Ok Dice Puedes incluir, dar pequeños toques O tocar el huevo Para Interactuar con el nacimiento Rompe el cascarón Con el pico para salir ¿Cuál pico? Cuídame y dame de comer Órale Esto es más trabajo que Panchito Colores de ojos Significados Ok Niño, bebé Recién nacido No No, pues guau A ver ¿Y esto cómo se abrirá? ¿Aquí? ¿Con esta cosa? Ok Ay, güey Me espantó ¿Hola? Ay, ay, ay Aquí brinca Ahí brinca Órale Hace ruidito Ya me dio miedo ¿Y vieron cómo brilla? O sea, me tendré que esperar ¡Ya lo abrí! No sé quién está más emocionado Si Lalo o yo Un pequeño virus, mi amor Tiene frío Saldrá de aquí Vean ¡Qué bonito! A ver Ojos verdes ¿Qué dice el español? Ojos morados Tiene hambre ¿Y cómo le doy de comer? Inclínalo hacia adelante Sí Opa, verde Está enfermo Morado Tiene hambre Tiene hambre ¿Pero cómo le doy de comer? Aquí dice Inclínalo hacia adelante Y suéltalo Para darle de comer Ya lo azote Pero ¿Cómo lo sacaré de aquí? ¿O así se quedará? No creo No me dice azul Azul Aprende a volar No llores No llores Rojo Jugar Con el viento ¿Qué onda con esta cosa? Está rara ¡Ja, ja, ja! Está re bonito Obviamente esto es para niños Pero yo creo que un niño No sabría qué hacer ¿O sí? O no sé O estamos más mensos Nosotros los adultos ¿Cómo lo saco de aquí? No sé Esto es un fake total Después de mucho Ya lo pude abrir Se supone que está en la tapa bebé O bueno, no sé Recién nacido Salido del huevo Dice Para cambiar la actividad Presiona la barriga Para seleccionar una actividad Dame una palmadita En la cabeza Los ojos amarillos Intermitente Indican que vas A salir del menú A ver tú Hey Verde, azul Ay, güey Oh, por Dios Ay, güey Oh, por Dios No manches Está enfermo Dice que Acarícele la cabeza Para que se entierse mejor Ay, es como Lalo No, ya no lo quiero Oye, cosita piciosa Ya, 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 ya Para apagar tu hatch Ok Ahora ya puso los ojos Como amarillos Siente curiosidad Inclínalo Acarícele la cabeza Presiona la barriga Para interactuar Morado Tiene hambre Inclínalo hacia adelante Y sujétalo Para darle de comer Así Qué raro Está riendo Ay, miren Tiene una colita Ay, qué raro está Está bien bonito ¿Y cómo se llamará? ¿Quién será de estos? Es como un pajarito De colores ¿Será este? Bum 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 No, vamos a apagarte Ah, está comiendo Amarillo Siente curiosidad Para apagar Para apagar Tiene la boca abajo Durante ocho segundos O más Para poder Ok No se apaga Dijo daddy Dijo daddy Ay, qué bonito Pero está raro Es como Ahora los Como si tu Tamagotchi Evolucionara Y salió Y es esto Ay, camina Pero aquí dice Que dice Para apagarlo Ponlo boca abajo Durante ocho segundos O más Pero no se Apaga A ver No se apaga Apagate Ah Ya encontré El botón Ay, qué bonito Es una cosa Muy rara Está entre Águila Dragón Un hipogrifo Vamos a ponerle Bug Bug Bueno, se llama Bobby Bowie 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 Ok Qué opinan De esto Estuvo muy random Súper chistoso Ay, qué bonito Ni siquiera grabé Bueno, ni siquiera Puse atención a la hora De grabar Por estar viéndole Las curiosidades De esta cosita ¿Ustedes qué opinan? Está muy bonito Gracias ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenlo aquí abajito En los comentarios Y yo los veo En un próximo video Bye Bye